Agenda antiabuso, hablemos de eso que fue anunciado, se había anunciado días previos por parte de la presidencia una agenda que se enfocaba en los delitos y en la delincuencia que había campeado el último día saqueos, las barricadas, lo encapuchaba se echaba a menos otra agenda que se hiciera cargo de los otros delitos, los de cuello corbata ¿Tú te fijas en lo que se enreda este caballero que nos gobierna? ¿Qué trascendencia puede tener eso comparado con el montón de cosas pendientes que tenemos que arreglar? No, pero era una de las cosas que la gente pedía, la gente pedía que hubiera mayor sanción para los delitos de cuello corbata Ah, los de cuello corbata Sí, los de cuello corbata No, pero digo, la cosa de los dales con los encapuchados Y los encapuchados cibernéticos, ¿cuándo también? ¿Y las barricadas para ti? No, bueno, ¿a quiénes por ahí estaba sentado el caballero? Alejandro Guillén Ah, es por acá Lo voy a persignar porque yo creo que él tiene que hacerse ver Como dicen en el campo, hágase ver Don Guillén, hágase ver ¿Pero tú crees que la barricada debería ser sancionada? Claro que sí, pues Bueno, y está Y él se tiene que hacer ver porque me tinca que le está empezando una demencia Y está este proyecto que habla de estos delitos y se ha dicho que es bueno pero no ataca el fondo Por ejemplo, no puede iniciar la fiscalía una investigación per se, tiene que todavía hacer la fiscalía nacional No, pero eso es lo primero que hay que cambiar, hombre Que uno, eso no logra entender Pero tú, ¿viste que ahí se mete la mano de los lobistas? Aguántenle esto pero esto no lo permitan Claro Entonces vamos a seguir en foca cero Cualquiera puede denunciar un crimen contra la comunidad Entre comillas Claro, porque ellos dicen Como es tan específico Bueno, pero una vez que se anuncia Oye, estos señores yo creo que están coludidos Que veanse técnicamente o no Y como todo orden de cosas se pruebe Pero ¿por qué tiene que pasar necesariamente solo por el ente fiscalizador Que en Chile sabemos que adolece muchas veces de falencia? Claro, y tanta cuestión, tanto ministerio, tanta subsecretaría Tanta, ese tribunal constitucional ¿Por qué mierda lo alarmaron? Dime Se crea la figura del denunciante anónimo Que también puede ser bueno Ahora, ¿qué sacamos con denunciar si no se van a tomar acciones? Por ejemplo, ¿hay cárcel para algunos de estos delitos? Existe la ley Pero nunca nadie lo hace efectivo Pero a mí me habría encantado que hubieran hecho con efectos retroactivos Cinco años antes de sacar la ley No se puede ¿Por qué no? Porque las leyes no tienen esa capacidad de ser retroactivos No Se supone que la doctrina de una ley no sería abogado Pero mire qué truco Las cobranzas sí que son con efectos retroactivos Claro, pero no es una ley Los del pobre caen Claro Pero no te pueden juzgar a ti, por ejemplo Si, no sé, te voy a inventar Te pillaron hablando por teléfono Y hoy día la ley dice que si te pillan hablando por teléfono en el auto te vas presa No puede venir alguien y decir Oye, te pillé hace dos años y te vas presa No, porque en ese momento no era constitutivo de delito Tú tienes hijos abogados María Luisa no me pones a mí Pero ellos no Yo no hablo de derecho con ellos ¿De qué hablas con ellos? De la vida, de todas las cosas Muy bien Faltan ahí esos detalles Esas cosas que Que es la sensación que va quedando siempre Que hay una letra chica Una cosita que no se dijo Como Pero llama la atención ¿Por qué no hemos demorado tanto como país? Para sancionar este tipo de circunstancias Y me parece Aún más grave que Los gobiernos de derecha Que son los principales adalíes del libre mercado Que me parece que debe funcionar bien No ataquen esto Que va contra el libre mercado Porque una colusión Una concentración económica Va contra el libre mercado Le impide a los ciudadanos Slash, guión, consumidores A la hora de los que hubo Tomar buenas decisiones económicas Claro, pero es que Las personas Los representantes Del modelo económico en Chile Casi todos son portadores de avaricia Y la avaricia Los malulea Les enturbia el cerebro Y se olvidan de la teoría Que ellos defienden Y se van por la rapiña Y por la depredación A propósito de lo que hablábamos el otro día De lo cara que son las viviendas en Chile Comprar una vivienda nueva Nadie aborda este tema Mira, la agenda económica Contempla tres puntos fundamentales Según mi apunte aquí Perseguir los delitos económicos Mayor transparencia Eliminar las letras chicas Y también habla Respecto al endeudamiento De la familia Se pretende fortalecer La Fiscalía Nacional Económica Y aumentar las sanciones penales Por los delitos tributarios Aumentar Porque ya existen Y eso es lo que decíamos antes Ya existen sanciones penales Ya hay cárcel Para algunos delitos tributarios Pero no se puede iniciar Una investigación Mientras la autoridad No lo determina La Fiscalía Nacional Económica U otro Y eso es lo que Decía la Fiscalía ¿Por qué tenemos que esperar Que ellos? ¿Por qué no podemos ser nosotros Perse? Por oficio O por una denuncia Iniciar una investigación Imagínate confiar En el funcionario Que está lleno De estímulos Entre comillas Que lo distraen En cambio cualquiera De nosotros Si sabe de un chanchullo Va y lo denuncia Esto también es bueno Establecer un sistema De consulta en línea Para que todos los ciudadanos Puedan conocer los seguros Que mantienen vigentes Y cancelar los seguros Desconocidos o no deseados Y esto es bien relevante Porque muchas veces Por las tarjetas de crédito Vean asociado Algunos seguros Que nunca nadie De cancelar la ¿A 7 lucas del confort? La oficina del finca Y entonces yo mandé A una persona Que hacía de estafeta Y me hacía Mis trámites En el centro Y le mandé 7500 pesos Chin chin Ha hecho un sobre Con una carta Dirigida al dueño A quien quiera Que sea el dueño De esta estafa Ahí van sus 7500 pesos Y su tarjeta Toda tijereteada ¿Y eso era por los Cobros de mantención? Claro, yo no tengo Pero yo nunca la usé Hay tarjetas que te cobran Por tenerla El experto En esos chanchullos Aunque no lo hayas Aunque no lo hayas utilizado Transparentar También esto es muy bueno La venta de textos escolares Y establecer portabilidad financiera Al fin Los textos escolares Ahí hay un gran Y la portabilidad financiera Es decir, facilitar Que tú Tomes tus productos Del banco A Y te puedas trasladar Fácilmente al banco B Si así lo estemos conveniente Así como uno se puede cambiar De compañía de teléfono Cambiarte de banco Tengo estos créditos acá Y el de llamo Me ofrece mejor Concerles muy rápido Yo le dije Oye, Jaime Bajaron los intereses De los préstamos de vivienda Ah, sí, bueno Las tasas, claro Las tasas Banco Estado Llama a su ¿Cómo se llama? Ejecutivo Ejecutivo de cuenta Y le dice Señor, habla fulanito De tal Quiero hacer mis trámites Para cogerme al Ya, como no Anoto su nombre Pasaron dos meses Lo llamo Ah, no Se me olvidó Así que ahora Tiene que pagar 2.3 Y a 1.9 Se acabó Porque se acabó Con la reyerte Y la cosa Pero la clase Funcionario Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó No, no A mí lo que me dijo Que los bancos Desincentivaban Darte información Para que bajes tu tasa Por eso es que era El banco de al lado Y preguntar al banco De al lado ¿Cuánto hay? Yo espero que donde hice Yo mis transacciones No se las haya olvidado A la señorita Eliminar los trámites Notariales innecesarios Establecer operaciones Y trámites Que deberán ser Prestados digitalmente Y reducir los cobros De los conservadores De bienes raíces Yo como madre De un notario Conservador de bienes raíces De la hermosa ciudad De Yayay Hago la siguiente observación ¿Como madre? Madre, sí Y usuaria de las notarías Yo no puedo ir A hacer mis trámites De notarías Y me dijo Porque eso está prohibido Que me aclaren Qué trámites Van a hacer Entonces Qué cosas van a entrar ahí La transferencia A un bien raíz Qué turbideces Hay entre medio ¿Cuál es la letra chica De esto? Sí Bueno Como todo Yo lo planteo No por el interés Monetario de mi hijo Sino que me dijo Mamá Esta cuestión Vuela O sea Y tanta pertinacia Mira La pertinacia El presidente de la república Está Perdonando Está más cagado Que palo gallinero Y a perseguir A los notarios Conservadores Pero es que también Digamos que Hay trámites notariales Que no tienen sentido Tienen que ir a un notario Para que te autoricen El carnet Que ni lo ve el notario Que te pegan un palo Pero qué culpa tienen ellos Si las leyes no las hacen ellos Se las hacen otros Por eso Cuando tú te sacas un carnet Que te den junto con tu carnet Este carnet Del que lleva el carnet Que te lo den ahí mismo En el registro civil Pues eso Y todo este cuento Con los medicamentos Lo voy a volver a repetir Esta noche Nosotros Importamos a mi triptilina De Hong Kong Hace 20 años atrás El psiquiátrico El psiquiátrico Un poder comprador Individualizado En el doctor Luis Ormazábal Que en paz descanse Hizo todos los trámites En el banco central Se compraron Las cuotas dólares Que hay que mandar Y compramos toneladas Entre comillas De mi triptilina Para darle a los pacientes Con depresión ¿A dónde está el misterio De que no se puede Importar medicamentos? Yo creo que se refiere A las personas Que chivas han inventado A las personas naturales Pero si tú Pero a lo mejor Hasta una junta De cirugues Tengo 60 hipertensos Vamos a importar el medicamento Eso yo creo Que a lo mejor No se puede ¿Pero por qué no se puede? Ah bueno Porque la ley Establece que no se puede Y la ley Está al servicio de quién? Pero Como en una película francesa Un campesino Le dice al otro campesino Muerto de calor De ajo De un parrón ¿Qué dice la loi? ¿Quién hace la ley? Y el otro Medio somnolente La loi La fe Monsieur le patron Ese es el problema Las leyes Las leyes Las hacen los patrones Pero considerando A ver Pero seamos Seamos Razonables Considerando La naturaleza De los medicamentos O sea Que cualquier persona Puede importar Algún medicamento Que sea psicotrópico O algo así No vas a abrir Un buen comprador Para comprar Para comprar Hectares Y ahí sí que no Pero tiene unos medicamentos Pero por eso A mí me parece bueno Que Cenabas Compre Y tenga un sistema De distribución Y lo vienen a descubrir recién Ya pero Más vale tarde Que nunca Claro Pero es que te fijas Bueno ahí yo creo Que nosotros Qué bueno que estamos tratando Este tema En este programa Porque hay que entregar La información A la gente Para que esté bien informada Y con la cabeza alerta Y no se crea No se crea Todas las chivas Que te tiran Que te dicen Los titulares De los diarios De los diarios De los diarios